. Natasha Haidt fue detenida en la comisaría N. Grado 37 y luego trasladada a un centro médico, donde la someterán a una evaluación psiquiátrica. Su hermano Ulises contó en sus redes sociales que ella se presentó en esa dependencia policial para denunciar que un oficial la había golpeado en la puerta de su casa. En la comisaría la agredieron y ella se trató de defender. La esposaron y quedó demorada, precisó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el informe de la policía de la ciudad indica que tenía que presentarse a declarar, no lo hizo y, por esa razón, las autoridades se presentaron en su departamento. Mi hermana Arroba Natasha Haidt fue víctima de una agresión de un policía, ella fue a denunciarlo. En la misma comisaría la agredieron y ella se trató de defender. La esposaron y quedó detenida. Ahora, Ulises Haidt. Arroba Ulises Haidt. 18 de diciembre de 2018. Según la versión oficial, la mediática quedó demorada por atentado y resistencia a la autoridad. El hecho interviene la Fiscalía Penal Contravencional y de faltas N. Grado 8 del Dr. Maximiliano Vence y la Secretaría del Dr. Noguera. Ahora, Natasha se encuentra internada en el Hospital Pirovano, con consigna policial. La acaba de ver un médico a Arroba Natasha Haidt y le inyectaron calmantes por los golpes recibidos de parte de policías hombres y mujeres de la Comisaría 37 en un cuarto donde fui echado para que yo no vea nada. Ella gritaba del dolor de los golpes esposada. Una locura. Ulises Haidt. Arroba Ulises Haidt. 18 de diciembre de 2018. Todo se inició cuando Natasha protagonizó una discusión con agentes que se acercaron a su domicilio para llevarla a declarar ya que no se presentó en reiteradas oportunidades ante la justicia. Cuando ella llegó a su departamento, forcejeó con un oficial. Posteriormente, empezó a insultar y amenazar al resto de los policías mientras filmaba la situación con una tablet. Finalmente, la mediática se presentó en la comisaría junto a su hermano para realizar una denuncia por lesiones contra un efectivo policial. A los pocos minutos, llegó la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunal 12, quienes procedieron a notificarle que debía ser llevada por la fuerza pública a declarar en la sede judicial. En ese momento, Natasha se alteró y comenzó a insultar nuevamente al personal policial que se encontraba en la dependencia, se negó a permanecer allí e intentó retirarse. Un oficial femenino lo impidió y la mediática le dio un golpe en la cara. Ante esa situación, personal femenino de la comisaría logró controlarla mientras se informaba a la fiscalía sobre lo ocurrido. Punto. Minutos más tarde, llegó una unidad del SEIM, advirtieron que Natasha estaba con una crisis nerviosa y decidieron trasladarla al hospital pirovano, donde la someterán a controles clínicos y psiquiátricos. ¡Gracias! ¡Gracias!